¡Toma, comete una bala! Te logueas en este juego de mierda El que es una cantidad infinita de personajes que puedas modificar a todo tu antojo Ve al campo de tiro y practica tu puntería Disparando las bolas a los maniquíes, sí, muy bien ¿Buscando partida? Mientras espevio a jugar al bus caminas ¡Ay, qué bueno que soy! Sí Oh Dios, qué música tan épica Justo como para ir a la guerra y matar a todo el mundo Hola, bienvenidos al Ghost Recon Online Este es un juego de estrategia, juego en equipo Y tenés que hacer todo bien así ganás y sacás muchas cosas Así debería ser, pero no ¡Chupo como huevo! ¡Váyanse todos al carajo, hijos de puta! ¡Y mata a tus compañeros! ¡Ay, qué parro que soy! Estrategia, mis bolas No solo podés matar a tus compañeros, sino hacerte el rambo y correr para todos lados Tirando granadas y disparando millones de millones de tiros ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Qué malo que son! Y eso no es todo Como todos los servidores son de Estados Unidos Vas a tener un lag de la re puta madre que te repario Me cago en este juego y en todos los pelotudos que juegan acá Y se creen los estrategas, la puta madre ¡Ay! ¡Toma la granada, hijo de mi puta! ¡Ay, me voy a reportar! ¡Me voy a echar a la mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me importa! ¡Me voy a que me reporten! ¡Toma puta! ¡Ay, no me voy a reportar! ¡Chau! ¡Fui! ¡Gracias por ver! Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Tome 半 Ro...